Monster Expedition Valencia Esta vez acompañaremos a Green Flake en una jornada de brumeo. Amanece en el puerto de Valencia y con todo el material cargado y los pescadores a bordo, ponemos rumbo al spot que nos pilla unas cuantas millas de puerto. Muy buenos días a todos, Adrián Vidal, Gerard Bonet, de Green Flake Fishing. Estamos en junio en nuestra temporada de pesca del atún gigante en Valencia. Hoy vamos a hacer un charter, literalmente, vamos con clientes en el barco que nos han dado permiso para venir a grabar y lo que diríamos, grabar el directo. No hay montajes, salimos a trabajar otro día más y a ver qué tal se da y espero que podamos grabar un reportaje con muchas capturas. El mar parece algo picado a primera hora, pero conforme pase la mañana se irá calmando poco a poco. Una vez llegados al punto tendremos unas cinco intensas horas de pesca buscando alguno de los gigantes que rondan por estas aguas. Momento de preparar todo bien. Listo, pues, bueno, hemos llegado a la zona de pesca. Estamos calando ya la primera línea. Tenemos un fondo de 205 metros, o sea, profundidad de 205 metros. Vamos a calar las tres cañas. Vamos a poner plomos de medio kilo porque van muy hondas. Y tenemos corriente aquí también, es una zona de corriente. Estamos montando bajos de línea de 170 libras de yuki invisible. Circle hook, BX44 de yuki también, que es el ideal para este tipo de pesca que estamos haciendo. Y vamos a pescar al drifting, que es una pesca a la deriva. Vamos a ir brumeando, vamos a ir tirando sardinas, cebando los atunes, con el objetivo de que los vayamos atrayendo hasta el barco y conseguir así la picada de un gigante. Si es una tuña nos conformamos, ese gigante mejor. Lentamente, algunas de las líneas iban bajando hasta llegar a la profundidad adecuada, que rondaría entre los 80 y 150 metros. Bueno, pues ahora empezamos con el tema del brumeo, que consta en ir brumeando la zona, vamos tirando sardina, y ahora llegados a la zona, pues sí que brumeamos un poquito más, y después cada vez iremos tirando menos, de manera que iremos haciendo una escalera que irá con los cebos que tenemos calados. Estamos haciendo una escalera de diferentes profundidades con las tres cañas que vamos a calar, y la intención es que la deriva que vamos haciendo se haga una línea del brumeo que estamos tirando, que coincida con las cañas que tenemos caladas. Y así poder conseguir que cuando tengamos la entrada del atún, siga esta línea cruzándose con las cañas que tenemos caladas, que son las sardinas que realmente queremos que se coman. ¡Gracias! 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 No, no, no. Primeros momentos de tensión a bordo. Ha entrado un pequeño grupo antes de que calásemos la tercera caña, pero ha pasado de largo. Nos tocaba tener paciencia y esperar esa ansiada picada en alguna de las cañas. ¡Vamos! 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 ¡Combate, combate, combate! Las otras líneas fuera, las otras líneas fuera. Por fin llegó el momento de romper el silencio. Ahora es importante prestar atención a los movimientos del atún para ir acompañándolo y sacar las demás líneas fuera del agua. Sí, big one. Grande, 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 grande. ¡Muante! ¿Te abrí la carraca? Espera, espera. Vale, perfecto. ¡Que abrí el saque del cinturón de dentro! Vale, perfecto. Vale, perfecto. ¿Te abrí el saque del cinturón de dentro? Vale, primo. Perfecto. ¡Vamos, vamos! ¡Ale, primo! ¡De igual, de igual! Es un burdu. ¡Qué burdu, qué burdu! ¿Cómo que no me haga el chico burdu? No. Se la pasa a la presobra. ¡Oh, por el cabo! ¿Ven? Ahí. Aguanta la caña fuerte, ¿eh? No la subas tanto, bájala un poco, bájala un poco. ¡Súbela! Ahora. Vale, una aquí. Venga, bien. Ahora acá para aquí. Ahora viene un poco para ti, está nadando para ti. Tensión, tensión. Muy bien. Bien, viene para ti, viene para ti, viene para ti. Bien, bien, bien. Le recuperamos líneas. Ahí, bien. Ahora le voy a ir apretando un poco el freno, ¿vale? Ahora te va a tirar más, ¿eh? Vamos aguantándolo así. Bueno, pues llevamos una hora de pesca, y de momento está saliendo bien el plan. Ya estamos con el primero. Va bastante en superficie, en paralelo. Estamos acompañando un poco con el barco, porque la primera carrera ha sido bastante larga. Entonces aún no podemos decir de qué tamaño se trata. No sabemos si tiene 60 kilos, 80, 150, pero bueno, sin lugar a dudas, Saturn es un buen pez. Y ahora cuando lo tengamos a pique, sabremos mejor de qué se trata el tamaño. A ver si todo sale bien, y podemos finalizar el combate con éxito. Bueno, ahora estamos haciendo arrancadas bastante agresivas. Lo que estamos intentando hacer es buscar la tensión con el barco. Porque la verdad que Saturn está teniendo un comportamiento bastante extraño. Entonces no sabemos si es una talla media, pequeña, que va lo loco, que a veces pasa con los juveniles. O realmente se trata de un gigante, que aún no sabe lo que ha pasado. Porque normalmente los gigantes buscan primero la superficie y luego cuando se enteran, al cabo de un rato se meten a pique, que es cuando empieza lo complicado. Como de momento no sabemos qué es, tenemos que adelantarnos un poco al comportamiento extraño suyo. Y ante todo buscar la tensión para que no se nos suelte. Y repito, a ver si lo finalizamos con éxito y podemos grabar la primera captura del día. Vale, 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 vale. Nos va siguiendo, nos va siguiendo. Sí, ven vosotros. Es importante que con este tipo de carretes vayamos guiando el hilo en la recogida, para facilitar el embobinado y evitar que se cargue de hilo por una sola zona. Ahora, el principio ha sido un poco extraño. No ha encontrado donde cansarse, la tensión. Sí, sí, ahora va a empezar. Entonces, no, ahora se va a quedar allí, pero le cuesta subir rápido. Él ahora 20-30 metros y no deja subir tan fácil. Claro, ha venido muy rápido para el barco. Entonces, ahora él está fresco aún. Él allí se queda. Hay que esperar. Sí, paciencia, cansarlo, bombear. Está muy bien, está muy bien. Es un ato muy bueno. El combate va perfecto. Totalmente. Hemos empezado bien, ya lo estamos terminando. Este señor lo está haciendo súper bien. Un combate nítido. A ver, va, que lo tenemos aquí. Poco a poco se iba acercando al barco. Momento de máxima tensión a la hora de controlar el barco. Cualquier fallo podría hacer que nos cortase la línea. No, 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 no. No parece el gigante que estamos buscando, pero la mañana solo acaba de empezar. A ver si conseguimos desanzuelarle y que vuelva rápidamente a las profundidades. ¡Vamos! 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 Como saca hilo este animal, se presenta una dura y larga lucha. Bueno, pues después de la primera captura hemos tenido una horita y media, dos horas de poca actividad y hemos realizado algunos cambios en lo que al spot se refiere a la batimetría, los cambios de profundidad, las profundidades a las cuales hemos calado las líneas, ha empezado a haber una entrada realmente de muchos peces, la sonda había mucho pescado, está marcando muy bien y ha dado su fruto. Ahora, la verdad que cuando ha empezado a marcar el pescado bien, hemos calado en los morros de por donde estaban pasando, donde el plotter nos marcaba que estaban pasando los peces y aquí estamos y realmente parece un pez muy grande, vamos a ver si lo conseguimos sacar. ¡No, no, 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 no! ¡De monstres! Ya hemos pescado en Blanes con Green Flake y con Adri, pero era al spinning y era bastante fácil, pero aquí me parece que son los monstruos de Valencia y ese me parece muy grande. Y gracias a Adri y a Green Flake para eso, que es un sueño. Un poco más de freno, ¿no? ¿Está bien? Bueno, pues está Fabián un poco sudando la gota gorda y la pregunta es que ¿dónde está el atún? 190 metros de profundidad está pegado al fondo. ¿Está al fondo? No, no, tú tranquilo, está casi arriba ya. Y nada, hay trabajo, hay trabajo. ¡Vamos! ¡Oh, vamos a ver! ¡Vamos a verlo! ¡Ah dégonzada! ¡Vamos a verlo! ¡Vamos a verlo! ¡Vamos a verlo! Pienso que es más gordo que yo. ¿Seguro? Que vosotros. Muy bien. Bueno, pues ya vi la maniobra que estamos haciendo de popa y sigue buscando fondo, esto es un gigante pero bastante grande, 150 kilos arriba, 200 probablemente, muy grande. Hemos clavado mucha profundidad también y lo está complicando todo un poco, pero bueno, lo tenemos a unos entre 25 y 40 metros estables debajo del barco y bueno, haremos todo lo posible a ver si lo conseguimos levantar hasta arriba. Bueno, pues llevamos ya hora y media de combate, lo tenemos a 15 metros del barco. Y parece un buen ejemplar, ya que el combate ha sido bastante largo, nos está haciendo hacer unas maniobras bastante complicadas y seguimos maniobrando detrás de él, recuperándole línea poco a poco, tenemos tiempo y lo importante es sacar el pescado. Ya se ve platear aquí al lado y espero que lo podamos acariciar y liberar. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Al fin lo tenemos en la superficie, menudo atún tenemos aquí. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Nos metemos en el agua para poder fotografiarnos rápidamente con él y disfrutar de este espectacular atún rojo. ¡Suscríbete al canal! Mientras tanto, Adrián y Gerard aprovechan para desanzuilar. ¡Mira! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡De monte! ¡Vamos! ¡Valencia Monster Trip! ¡Combate! ¡Combate! ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, pues lo hemos conseguido. Hemos conseguido capturar el primero, casi una talla muy buena, que ha pescado Fran, ha hecho un combate maravilloso. Y después de aquí, Estefan, ha cargado la bestia del día, un animal de, bueno, aproximadamente unos 200 kilos de peso, por encima de los 2 metros 20, un ejemplar brutal. ¡Enhorabuena! Estefan, muy buen trabajo. ¡Brutal! Muy buen trabajo de Adri y de su primo también. Mi primo Gerard, mi primo Gerard, de aquí otro día más a bordo. Muchas gracias Estefan y a toda la tripulación otra vez por haber estado aquí con Green Flake un año más. Sí, claro. Y el año que viene más grande, si puede ser. También, también. Volvemos a Puerto con una sonrisa de oreja a oreja, después de lo vivido en el día de hoy.